Muchas gracias, saludo con respeto al presidente de la mesa directiva Porfirio Muñoz Ledo en su ausencia a la diputada Padierna, muchas gracias a las señoras y señores diputados, les expreso todo mi respeto, comparezco en observancia al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de rendir cuentas de los avances y retos de la política social, comparezco con toda la disposición de continuar con el diálogo respetuoso que ha prevalecido a lo largo de esta administración con los integrantes de esta Cámara Legislativa. Sostengo la convicción de que la relación constructiva entre poderes es fundamental para la política social. Acudo a esta cita para exponer ante ustedes los resultados del esfuerzo, no sólo del gobierno federal, sino de las autoridades estatales y municipales, así como de los diputados y senadores provenientes de todas las fuerzas políticas. Estos resultados no se hubieran logrado sin la energía de la gente, ciudadanos que pusieron lo mejor de sí mismos para promover cambios en sus familias y sus comunidades, sin el aporte de miles de servidores públicos comprometidos que trabajaron sin descanso para que los programas sociales llegaran a donde más se necesita. La vida de millones de mexicanas y mexicanos se ha transformado. El México de hoy es mejor que el de hace seis años, no lo dice el Cedesol, lo dice el organismo autónomo encargado de medir la pobreza en nuestro país, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. De acuerdo con datos de este Consejo, entre 2012 y 2016, 2.2 millones de mexicanos dejaron atrás la pobreza extrema, la que más lastima la dignidad humana. Las seis carencias sociales que mide el Coneval, hoy ellos afirman que están en su mínimo histórico. Destacan los 6.2 millones de personas que ahora cuentan con servicios de salud, 3.4 millones con seguridad social y 2.8 millones con acceso a la alimentación. Como resultado, 4.5 millones de personas ya no son pobres y tampoco son vulnerables. La política social desplegó sus resultados en un amplio abanico territorial. En 29 estados, hoy y en 4 de cada 10 municipios, Coneval afirma que se redujo la pobreza extrema. En la mitad de los estados de la República se redujeron todas las carencias sociales. A pesar de estos logros, sin duda estamos conscientes que falta mucho por hacer. Por esa razón, esta Administración, gracias al presupuesto aprobado por esta soberanía y a la corresponsabilidad de entidades federativas, municipios y de las propias comunidades, pudo crear, ampliar o consolidar los programas sociales. Así es como un millón de familias más se incorporaron a Prospera, que se fortaleció en 2014 con ejes de inclusión financiera y productividad laboral. Gracias a un nuevo esquema de becas, muchos jóvenes del Valle de Mezquital, de la Peña de Guerrero y de la Selva de Chiapas, serán los primeros en sus familias y comunidades en cursar una carrera profesional y serán capaces de romper las cadenas que los anclaban a la pobreza. Al inicio de su mandato, señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó reducir la edad de 70 a 65 años para tener derechos a la pensión para adultos mayores. Con ello, abrió la puerta para ampliar los beneficios de este programa a 2 millones de mexicanos más y ahora más de 5 millones de mexicanos pueden transitar en esa etapa de su vida con mayor tranquilidad y dignidad. Bajo la premisa de que son lo más importante todo el programa social son las personas, se eliminó la llamada prueba de vida para ellos y se abrieron centros de atención regional que buscan poder atender de mejor manera a este sector vulnerable de nuestra sociedad que tanto es querido por todos y cada uno de nosotros, nuestros adultos mayores. En este gobierno hemos trabajado con una convicción clara y firme. Cuando las mujeres crecen y se empoderan, hay impactos positivos para todos. Mejora el ingreso de las familias, baja la pobreza, los niños asisten más a las escuelas y crecen cada vez más sanos. Por ello, las mujeres ocupan un lugar central en la política social. 23 millones de mujeres, 4 de cada 10 mexicanas, participan con su entusiasmo, iniciativa y talento en los programas sociales que implementa la Cedesol en todo el país. El programa de estancias infantiles apoya a 300 mil madres cuando a sus hijos para ellas puedan ser mejor atendidos y así ellas puedan trabajar, estudiar o emprender un negocio. Estancias infantiles, sin duda, es uno de los programas con mayor impacto social. Por otra parte, en una familia cuyo pilar es la madre, no hay nada más lamentable y difícil que enfrentar que ella fallezca. De ahí la decisión del señor presidente, tomada con enorme sensibilidad social de poner en marcha el seguro de vida para jefas de familia. Un programa innovador que apoya a las niñas y niños y jóvenes en situación de orfandad, no por un año, sino a lo largo de toda su vida escolar, desde nivel preescolar hasta las universidades. Hoy, 6.8 millones de jefas de hogar mexicanas cuentan ya con su póliza y más de 60 mil jóvenes, pequeños y jóvenes podrán seguir estudiando y estarán menos expuestos a entornos sociales que propician conductas delictivas. La alimentación ha sido una prioridad de este gobierno. Se fortaleció la visión social de Diconza, Diconza, que cuenta con más de 26 mil tiendas ubicadas prácticamente en todos los rincones del país, lo que la convierte en la red de abasto más grande de México y de América Latina. Diconza ofrece 23 productos de la canasta básica con un ahorro promedio del 22 por ciento con respecto a los precios de establecimientos privados y con ello cuidamos la economía de las familias que más lo necesitan para apoyar a los pequeños productores de maíz y frijol. Diconza cuenta con cuatro nuevos almacenes graneleros. Están ubicados en Chiapas, Hidalgo, Estado de México y Veracruz, con capacidad de almacenamiento de hasta 200 mil toneladas. La gran empresa social también que es Diconza, que hoy está atendiendo a 6.2 millones de mexicanos con una leche de alto contenido nutricional, como resultado de su reestructura y fortalecimiento financiero. Liconza, puedo comentar que hoy está vendiendo su leche a cinco pesos con 50 centavos, un precio cuatro veces inferior a las fórmulas comerciales. En Chiapas, Guerrero, Oaxaca, se vende a 4.50 el litro y a un peso el litro en los 400 municipios con mayor índice de desarrollo humano. Se pusieron en operación 5.700 comedores comunitarios, donde diariamente se sirven un millón de comidas calientes para atender a 600 mil personas, principalmente mujeres embarazadas o en lactancia, niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Quisiera destacar la extraordinaria coordinación que hemos logrado con gobiernos estatales y municipales. Y también quisiera hacer patente mis más grandes reconocimiento y gratitud a las casi 70 mil voluntarias originarias de las propias comunidades, quienes con su entusiasmo y entregasen posible la operación de estos comedores comunitarios. A pesar del enorme esfuerzo desplegado, debemos reconocer que aún persiste el reto de lograr que todos los mexicanos puedan alimentarse dignamente como lo mandata la Constitución. Es claro que ningún programa ni orden de gobierno puede por sí solo enfrentar las múltiples expresiones de la pobreza y generar soluciones sostenibles. Por ello, en febrero de 2016, se puso en marcha la Estrategia Nacional de Inclusión, que se transformó en el eje de la política social del Gobierno de la República. Propició el diálogo y esquemas de trabajo conjunto entre funcionarios de distintos niveles gubernamentales y de distintos partidos. Una muestra clara de la pluralidad puede convertirse en un activo para enriquecer las políticas públicas. A través de la suma de esfuerzos se obtuvieron resultados importantes. Seis millones de adultos mejoraron su educación. Unos aprendieron a leer, a escribir, otros obtuvieron su certificado de primaria o secundaria. Con ello, muchos pudieron encontrar un empleo o mejorar sus ingresos. Se logró reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública a la formación que brindan las estancias y guarderías como equivalente a la educación preescolar en beneficio de más de 300 mil niñas y niños, 26 millones de beneficiarios de Prospera y de la pensión para adultos mayores que no tenían acceso a la atención médica gratuita, se afiliaron o se reafiliaron al Seguro Popular. 6.6 millones de jóvenes estudiantes de educación media superior y superior de instituciones públicas cuentan ahora con los servicios médicos que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social. En 2014 se aprobó una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que da más claridad al ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS. Logramos así canalizar 372 mil millones de pesos en este sexenio a más de medio millón de obras que beneficiaron directamente a la población en pobreza extrema localizadas con alto o muy alto nivel de rezago social por conducto de todos y cada uno de los presidentes municipales y los gobiernos estatales. Mientras que en 2012 sólo dos de cada diez pesos del país se destinaban a abatir carencias, hoy señores diputados se canalizan directamente a este propósito siete de cada diez pesos. El país se convirtió además en un instrumento muy eficaz para atender las emergencias generadas por fenómenos naturales como los sismos del año pasado. Se han destinado con la participación y solidaridad de presidentes municipales 937 millones de pesos a más de mil obras de reconstrucción en los estados afectados. La información, la información es vital para la planeación y la toma de decisiones en la política social. Por esta razón Cedesol, con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, ha impulsado la creación del sistema de información social integral llamado SISI. Se trata de un sistema único, abierto y accesible de información de los beneficiarios y potenciales beneficiarios de los programas sociales operados por los tres niveles de gobierno. Con ello estaremos entregando a la próxima administración una valiosa herramienta que facilitará la coordinación, evitará duplicidades y propiciará el uso eficiente del gasto social. Derivado de su compromiso con la legalidad, la Cedesol instrumentó un riguroso blindaje electoral en todos los comisos locales y federales para garantizar los resultados del pasado proceso electoral. Activamos las Contralorías Sociales y firmamos convenios de colaboración con la PGR y la Secretaría de la Función Pública. Quiero decir que no tenemos conocimiento de que hayan iniciado procedimientos en las instancias competentes en contra de los servidores públicos de la Cedesol por el presunto uso de programas sociales con fines electorales. Le cumplimos a la democracia y le cumplimos a las y los mexicanos. Diputada Presidenta, señoras y señores diputados, estamos llegando a cabo una transición ordenada con los representantes del gobierno electo. Hemos puesto a su disposición la información necesaria para garantizar que no se interrumpan los apoyos que reciben los beneficiarios de nuestros programas sociales. Esta ha sido la instrucción del Presidente Peña Nieto. Así lo mandata la ley y así se deben hacer las cosas en un sistema democrático como el nuestro. La presente Administración entrega un legado social que se traduce en menos pobreza extrema y disminución de carencias sociales, lo dice el Coneval. Una sólida institucionalidad, programas que dejaron la lógica asistencialista y empoderaron a la gente. Generamos una coordinación efectiva entre los órdenes de gobierno y construimos un sistema de información que facilitan la planeación y el uso más eficaz de los presupuestos públicos. Implementamos programas que han merecido un amplio reconocimiento de la comunidad internacional. Los avances logrados no pertenecen a un partido político ni a una sola administración. Son producto del trabajo de servidores públicos que han formado parte de gobiernos de distintos orígenes políticos y de la participación de vocales, contralores sociales y promotores de diversos programas de la Secretaría. A pesar de los resultados, no podemos estar satisfechos. Falta mucho para superar la pobreza. Ese flagelo que daña el tejido social, mínima el desarrollo y debilita, minimina y debilita las instituciones democráticas. Hoy los ciudadanos demandan cambios profundos para poner fin a la pobreza y a la desigualdad social. Nuestro Congreso y los nuevos liderazgos políticos tienen el reto de estar a la altura de estas expectativas. Hagamos de la política social una zona de acuerdos sólidos y con visión de largo plazo que nos permitan avanzar hacia el México incluyente y próspero que todos queremos. Muchas gracias, señores diputados. Gracias, señor secretario.